A veces llegan catástrofes que tenemos que arreglar entre todos. Pues sí, de momento todo está dislocado, cada loco anda buscándose la vida por su lado. Cada casa se convierte de pronto en prisión y todo el mundo anda buscando su razón. Llevamos ya mucho tiempo sin salir de casa y cuando sales tienes miedo, no sabes qué pasa. Andamos perseguidos, si salimos estamos perdidos y si estamos solos en casa más fuerte sentimos. La mordaza corona es un nombre que suena bonito. Ahora está sonando muy mal ese maldito, tenemos miedo de lo que ya pasa. Miedo de morir solos y sin nadie que te abraza. Por supuesto que debemos andar con cuidado, no exponernos al peligro con tenemos el respiro. Pero si en el aire no se encuentra el virus, con distancias y lavados las manos, nada hay perdido. El comercio se ha parado, el trabajo está perdido. Las fábricas no producen, todo está. ¿Y esto a qué conduce? Conduce a una nueva ruina inevitable y sin sentido. De un gobierno inútil que ni despierta y ni conduce. Corona es un nombre que suena bonito. Ahora está sonando muy mal ese maldito. Tenemos miedo de lo que ya pasa. Miedo de morir solos y sin nadie que te abraza. Corona es un nombre que suena bonito. Ahora está sonando muy mal ese maldito. Tenemos miedo de lo que ya pasa. Miedo de morir solos y sin nadie que te abraza. Miedo de morir solos y sin nadie que te abraza. Miedo de morir solos y sin nadie que te abraza. Miedo de morir solos y sin nadie que te abraza.